Duro y curvero. Parece ser que aquí no hay cuenta. Parece ser que el asunto va a ser de verdad. Y eso a mí me gusta, a mí me alegra. Porque la política se ha caracterizado por la charratanería de que en campaña usted dice una cosa, cuando llega el gobierno dice otra. ¿Qué hito que es ahí? No, espérate, espérate, sin mencionar nombre. Sin mencionar nombre, que es que la fórmula todavía no había dado, pero eso viene. Pero el licenciado Luis Abinadir acaba de emitir un decreto suspendiendo de sus funciones a ocho funcionarios de los que no presentaron declaración jurada de bienes. Esto es calientito que ha salido, que nos ha llegado. Calientito. Este decreto, el 311-14, que instruye al Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaración Jurada de Bienes. Las personas suspendidas de sus funciones es el funcionario Farad Garí Arbaje. Ese tiene que ser familiar de Raquel. Óyase bien, tiene que ser familiar de Raquel. Viceministro del Ministerio de Agricultura fue suspendido. Fue suspendido también de sus funciones del Ministerio de Agricultura. José Miguel Cordero Mora. También Aníbal Díaz Beliar, director operativo de la Presidencia de la República. Suspendido de sus funciones. Director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Cecilio Rodríguez Montaz. También ha sido suspendido por no presentar declaración jurada de bienes. Director de Ceremonial de Estado. Ministerio de Relaciones Exteriores. Francisco Cantizano Nadal. No presentó su declaración jurada y fue suspendido. El director ejecutivo del Proyecto Cruz de Manzanillo. Del Ministerio de Agricultura. Simón Fabián Ramírez Cruz. El director general de la Dirección General de Riesgos Agropecuario. Coulis Enríquez Bisla. Y también fue suspendido la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigación Agropecuario y Forestal. Ana María Enrique Bisla. Ocho personas acaban de ser suspendidas de sus funciones. Por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 311-14. Donde instruye la suspensión de estos ocho funcionarios por violar la norma de la declaración jurada de bienes a un mes de haber sido designado en sus funciones. El decreto 311 suspende a esos ocho funcionarios que son viceministros, directores ejecutivos, director de ceremonial de estado. Así como director general y director ejecutivo de diferentes instituciones. De inmediato pues envíese a la Cámara de Cuentas a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y las demás entidades donde esos miembros forman parte o formaban parte. Parece ser que no se está jugando. Ha dado una clara señal. Ocho funcionarios suspendidos de los que no presentaron declaración jurada de bienes. Reiteramos para las personas que tarde se conectan. Pues el presidente Abinader acaba de suspender ocho funcionarios entre viceministros y directores generales que no presentaron declaración jurada de bienes. En otra información, aquí también tenemos del Ministerio de Turismo, David Collado, pues impuso este miércoles una multa de un millón de pesos. Equivalente a 17 mil 240 dólares al hotel Río Mambo. Río Mambo. Por una aglomeración de personas en sus instalaciones el pasado fin de semana. Ante los hoteles y aún persiste, se entienden que son zonas francas, libres del cumplimiento de todas las normas, de actuar como ellos quieren. En su perímetro son dueños absolutos. Pero al parecer, al parecer, las autoridades se van a imponer. Esta es la primera multa que impone el gobierno dominicano a un hotel de una cadena internacional por incumplir los protocolos sanitarios decretados por la pandemia de coronavirus. Las aglomeraciones se produjeron en la piscina del citado hotel en Punta Cana, coincidiendo con la puesta en marcha de un plan de incentivo al turismo local que repercutió en un aumento de la influencia de los dominicanos a las playas. El ministro de Turismo, David Collado, pues hizo este anuncio a través de Twitter. Miren, señores, no se está jugando, no se está jugando. Al parecer, con estas medidas, el presidente de la República da clara señal de una voluntad de cambio. Y eso a nosotros nos gusta. A nosotros esto nos gusta. Quiero agradecer a mi amigo, maestro William Hernández. William Hernández, gran dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y también muy ligado al deporte que nos hizo llegar de una manera cómoda y práctica estos decretos del presidente de la República. Ya teníamos la información a través del periódico y William, pues, nos la mandó con el decreto. Esto, pues, nos llena de orgullo de que hayan personas que estén tan pendientes a nosotros y a que las cosas nos salgan bien. Ese voto se lo quiero dar también a mi amigo Jorge Luis, que es una de las personas, de los ejecutivos de Telenor. Jorge Luis siempre empeñado en que las cosas salgan y Warner también salgan positivas, como tiene que ser. Siempre pendiente a nuestros controles y hagan las cosas como son, tal y como nos dice. Ahí tenemos el orgullo. Está siendo visto por Ramona Mercedes. La doctora Ramona Mercedes. Este pediatra del Hospital San Vicente de Paúl y pediatra también del Centro Médico Nacional. Nuestros saludos, querida. También, pues, ahí está David Díaz, gran amigo, periodista muy bueno. Fausto Díaz, entre otras personas que seguiremos saludando según la red no lo vaya permitiendo. Vemos otra información aquí, donde el presidente, de manera inusual, se le acercó a los comunicadores que aguardaban el paso de algún funcionario para entrevistarlo. se le acercó. Y los periodistas, pues, lo que hicieron fue aprovechar el momento para hacerle algunas preguntas. Lo que lo motivó a un encuentro especial con los medios de comunicación, con los periodistas, ya que se ha reunido con muchos directores de este medio, para tener un encuentro de acercamiento con la prensa. Hay muchas quejas, muchas quejas, porque si así como aplaudimos estos cambios sin cesar, ayer lo hicimos, si ustedes lo vieron, cuando aplaudimos la acción del presidente de entregarle los archivos clasificados, la historia secuestrada de la República Dominicana, secuestrada en el Palacio, por todos los irresponsables que han pasado por ahí, aplaudimos sin cesar de que el presidente se lo entregó al Archivo General de la Nación. Ojalá que los historiadores ahora el público en general, pues asuma estos documentos, lo estudie, lo investigue para conocer la verdadera historia, la historia secuestrada de este país. A raíz de esto, pues en este encuentro, ahí fue que la prensa interceptó. Pero así como nosotros aplaudimos también el hecho de que se le pongan correctivo a los hoteles, también, pues lamentamos que sucedan este tipo de cosas donde los medios de comunicación no tengan un espacio en el Palacio Nacional para cubrir la fuente. El gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez sentó precedentes, sentó precedentes en el manejo de la prensa, de la fuente del Palacio. Sentó precedentes en la comunicación horizontal. Hoy yo tengo que bajar esto como se puede apreciar y ustedes lo han podido ver en pantalla del periódico El Día, del periódico Listing Diario, de los medios digitales. William Hernández nos hizo llegar ese legajo del decreto y antes. Eso me llegaba a mí al mismo tiempo que le llegaba a todos los comunicadores del país y a todos los medios de comunicación. Es decir, el presidente Medina emitía un decreto y a la hora de publicar ese decreto llegaba a mi celular al mismo tiempo que llegaba a Listing Diario, que llegaba a Periódico El Día, que llegaba a CDN, que llegaba a los diferentes medios de comunicación nacional e internacional. Porque mi amigo Rodríguez Marchena sentó un precedente de horizontalidad de la información, aprovechando la horizontalidad de los medios que ya usted no tiene que esperar a que le digan las cosas porque ya usted puede verla, tiene acceso al igual que nosotros. Antes los medios de comunicación y la política se manejaban de una manera vertical. Por ejemplo, el doctor José Francisco Piña Gómez iba a esos cóncloves internacionales y se comunicaba, por ejemplo, con Frasóa Mitterrand, de sus grandes amigos. Inmediatamente arribaba República Dominicana. El comité político del PRD abordaba a Peña para ver qué habló Peña Gómez con Frasóa Mitterrand. Pero al otro día comenzaban los dirigentes de San Francisco de Macorís y no me desmiente Siquión Eje de la Rosa, Marino Collado, que Dios les establezca su salud, mi querido amigo del alma, el que aprecio muchísimo. Salían hacia Santo Domingo a reunirse con Peña Gómez para que Peña Gómez le hablara y le replicara todo el discurso para ellos entonces venir con esa arenga a comunicárselo a los compañeros de la base del PRD. Esa era la mecánica, esa era la mecánica vertical. Peña Gómez comenzaba y luego ellos se encargaban de difundir esa importante reunión que había tenido Peña Gómez con ese presidente de otro país, aliado internacional socialista. Pero ahora la información les llega al mismo tiempo que conmigo. y ojalá, ojalá, se cambien todas estas cosas que hemos dicho que estaban mal y se corrijan. Ojalá, pero que las que estén buenas se dejen, señores, dejemos el orgullito, dejemos el orgullito y Rodríguez Marchena sentó precedentes en la comunicación política de la República Dominicana. Y si esto funcionó, donde los medios de comunicación todos, sin excepción, teníamos acceso a la información a tiempo récord, ¿por qué no continuarlo haciendo si ahí están los medios para hacerlo? ¿Por qué el hacinamiento de los medios de comunicación en el Palacio Nacional al pie de una escalera cuando tenemos un periodista de la Fuste de Archival? Que las ha pasado todas como periodista y que sabe lo que es ser reportero y es un periodista de larga data con grandes experiencias en todos los sentidos. Porque ¿qué escenario periodístico no ha pisado Archival? Son uno de los grandes referentes. Ahí está Milagros, una mujer dulce, una mujer afable, una mujer con un estilo de trabajo y una forma de manejo no ha pisado